Dime que es absurdo 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 No hizo falta nada para darme cuenta de que esto se acababa y que no estoy solo, aunque tú faltaras, no te tengo miedo, noche envenenada. Si es empeñado en recordar momentos, notas que se clavan, se graban a fuego, setecientos golpes, notas y talentos, y no es que se cruzan en el firmamento. Y mientras caes sobre mí todo este tormento, no quería verlo, te agarraste a un sueño, una melodía, un final perfecto. Se detuvo el tiempo, tiemblan las palabras, sentía tu cuerpo, mientras me escapaba. Deja que se acabe este sufrimiento. No quieras perderte, ni de este silencio, siento que ya mi dolor me quema por dentro, que me arrastra sin parar hasta el agujero. No quieras perderte, ni de este silencio. No quieras perderte, ni de este silencio. Mi dolor me echoes el mismo понятно. No quieras perderte, ni de este silencio. Gracias.